Irme ¡Jajajajajajaja! ¡Tara! ¡Jeje! ¡Oí nomás! ¡Vaya que lío! ¡No! ¡Jeje! ¡Puey! 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 ¡Jajaja y saprokido! ¡Jeje! ¡Baila! ¡De cerquita y pegajito! ¡Vamo! ¡38 baila los lobijaytos! Jenga, muy bailamos, tenemos ritmos Un ritmo que vamos a subir Y lo baila la calle La va bailando el conche Por lo que voy toquen el baile La va bailando la escuela Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto ¡Epa! 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 Dios mío de mi vida, cuánta alegría esta noche ¡Epa! Bien ñaí Bailemos el nuevo ritmo Un riendo pegados y sabrosito Se baila muy cerca y pegadito Vamos a bailarlo becaíto Bien ñaí Bailemos el nuevo ritmo Un riendo pegados y sabrosito Tongo, tango, tango, tango ñaíto Y lo bailo en la calle Lo bailo en el conche Por un robo toque en el baile Lo bailo en la escuela Tongo, tango, tango, tango ñaíto Tongo ñaíto, tango ñaíto Tongo ñaí, tango ñaí, tango ñaí Vaya que fiesta Arrema La baila en la calle Tongo ñaíto La baila en el conche Por un robo toque en el baile Lo bailo en toda parte de veras Tongo, tango, tango, tango ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo, tango, tango, tango ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Y lo bailo en la playa Tongo ñaíto Cuando estengo los camiones Tongo ñaíto Oyendo mi radio Tongo ñaíto Lleñe del estereo Tongo ñaíto Tongo, tango, tango, tango ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo No te aguites, no te aguites Mira, échate un traguito, hombre Agarra la onda y ponte a gozar Y entramos al sabor cantente Súdale Así, bonito, bonito, así ¡Qué sabroso traguito! Ya estoy entrando en calor ¡Ándale, ándale! Y ahora entramos al ambiente ¿Cómo te sientes ahora, eh? Ya se va a faltar un piquetito ¡Ándale, ándale! ¡Muévete, muévete! Porque ahora te vamos a presentar Al único burro que le pega los cueros Y ahora viene un pajarito Que toca bonito los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña El único perro que no lava Pero le rasca el tallador Bueno, y llega relechando el caballo Ese soy yo Con su bajo Que ya le hizo callo Y ahora con su guitarra Les presentamos Al chato más chato Naristóteles o nariz Hoy es Superman Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Con un traguito vamos a brindar, con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar, vamos a gozar, vamos todos, todos a bailar Y queremos nos divijarles, que acabamos de adquirir un nuevo animalito Que toca, canta y también les gusta el traguito ¡Qué onda, Remirito! Y por ahí en los controles, Mazinger C ¡Hueves se me estaba pasando! Presentarles a ustedes al señor que toca tanto negras como blancas ¡La papa, la papa, quiere la papa! Se enojó la mamá de mi novia, porque le puse 10 años de plazo Se enojó la mamá de mi novia, porque le puse 10 años de plazo Entonces yo le dije no me caso, si no me ponen 10 años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan 10 años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan 10 años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo necesito 10 años para enamorar Yo solterito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Macorina contraataca Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Se acuerdan de Macorina Con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres Que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Para que no se te olvide Te lo voy a recordar Macorina, Macorina Ponme la mano aquí Macorina, ponte a bailar aquí Macorina, Macorina Ponme la mano aquí Macorina, Macorina Macorina es una chica De ritmo sensacional Porque mueve las caderas Como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina A ponernos a gozar Macorina, Macorina Ponme la mano aquí Macorina, Macorina Ponme la mano aquí Y para todo el sureste de México Chiqui Sale calor Mamita a mí me dice No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con los nenes Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los tenés por los tenés, las tenés por las tenés Los nenes con los nenes, las nenas con las tenés Macorina, ponme la mano aquí, Macorina ¡Qué frita cascarita de chacao! ¡Hey! 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 Macorina Y estas sí son viejas y qué buenas Del Torrujo ¡Sálcalo! ¡Un Banchero de los Tuxtlas! ¡Adiós! ¡Pélame, pélame, pélame el coco! ¡Échale! Yo no lo quiero son gato, yo lo quiero de cuchara Yo quiero un poquito tierno que me sirva como miagra ¡Pélame, pélame, pélame el coco! Me gusta el agua del coco, bien fría y con hierba buena Con un toque de limón y también mucha ginebra ¡Pélame, pélame, pélame el coco! ¡Pélame, pélame, pélame el coco! ¡Pélame, pélame el coco! ¡Pélame, pélame, pélame el coco! ¡Pélame, pélame, pélame el coco! ¡Pélame el coco, 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 pélame el coco! Poquito con ginebra, poquito con limón ¡Poquito con ginebra! Bien frío y con limón Poquito con ginebra y un poquito de ron Poquito con ginebra, poquito con limón ¡Gracias! 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 Vente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Vente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado, acurrucado El tau tau De medio lado, acurrucado El tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau Vente morenita, bailemos el tau tau Y ahora si Llegó el sabor Desde Miguel Alemán Tropical del Bravo Vente morenita, bailemos el tau Como un paquete de vela Al sonar de la caña Como un paquete de vela Al sonar de la caña Ay, siento en mi cuerpo calores Siento calor en mis venas Siento en mi cuerpo calores Siento calor en mis venas Es la cumbia que quema Al sonar de los tambores Es la cumbia que quema Al sonar de los tambores La cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida en llama Prendonda en compañeros Prendenda en lucha Pasan en la vela Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí vas, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Ahí vas Quiero probarte negrita, que esta cumbia se baila Con un paquete de vela, al sonar de la caña Siento en mi cuerpo calores, siento calores en mis venas Es la cumbia que quema, al sonar de tambores Es la cumbia que quema, al sonar de tambores La cumbia se baila, prendiendo la vela, prendida en llamas La cumbia se baila, prendida en llamas La cumbia se baila, prendida en llamas La cumbia se baila, prendida en llamas Morena necesito que me quieras Como yo te quiero a ti, como yo te quiero a ti Morena tu eres la primera, a la cual yo quiero así A la cual yo quiero así, morena sin ti mi primavera Era triste, fría y gris, era triste, fría y gris Morena tu eres la culpable, de que hoy yo vivo así De que hoy yo vivo así Loco por ti Loco por ti Tu sabor tropical, el calor de tu amor, tu va y ven al andar Me está volviendo loco por ti 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 El calor de tu piel, tu mirada sensual Esos labios de miel y tu aliento de mar Me está volviendo loco por ti 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 Morena necesito que me quieras Como yo te quiero a ti, como yo te quiero a ti Morena tu eres la primera, a la cual yo quiero así Morena sin ti mi primavera Era triste, fría y gris Morena tu eres la culpable, de que hoy yo vivo así Loco por ti 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 ¡Loco! 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 Yo sufro mucho porque te quiero pero por mí no me quieres ya. Yo sufro mucho porque te quiero pero por mí no me quieres ya. Ese cariño que yo te tengo no creo que algún día podrás callar. Ese cariño que yo te tengo no creo que algún día podrás callar. ¡Loco! Música Vuela paloma, vuela que vuela pero regresa tú por aquí. Vuela paloma, vuela que vuela pero regresa tú por aquí. Dime razones de mi cariño que yo hace tiempo que no perdí. Dime razones de mi cariño que yo hace tiempo que no perdí. ¡Ven a más! 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 Yo tengo una novia linda y me dice que está fea Sus ojos, que maravilla parece María la fea Su nariz es un poco grande parece que tralladora y cuando la boca se abre parece la tiradora Yo así la quiero Aunque en ella muero aunque no creas sin ella muero aunque esté fea yo así la quiero ¡Ven a más! Su tierra me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea y se piensan a reír Pero a mí por quien la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero que esté fea, si ella muera o que no Aunque no crea, si ella muera o que esté fea Yo si la quiero Yo tengo una novia linda, que me dice que es fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz es un poco grande, parece retrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo si la quiero que esté fea, si ella muera o que no Aunque no crea, si ella muera o que esté fea Yo si la quiero Estás escuchando a DJ Ilegal ¡Gósela! ¡Guantel Torres, no! Él es Oscar y sus teclados, así Y su nombre, son musicales para el mundo entero ¡Y échale, mijo! ¡Rico, rico! ¡Y así compadre! ¡Suave, suave! ¡Y así compadre! ¡Muera, chica! ¡Chica, chica, 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 chica! Por el camino donde sale el sol Y las aves lucen de bello color Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón Porque ella se fue y me dejó Solo y triste sin compasión Triste hoy porque ella se me fue Para alegrar mi pobre, pobre corazón Ella se me fue y me dejó Solo y triste sin compasión Triste hoy porque ella no está aquí Para alegrar mi pobre, pobre corazón Por el camino donde sale el sol Y las aves lucen de bello color Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón Porque ella se fue y me dejó Solo y triste sin compasión Triste hoy porque ella no está aquí Para alegrar mi pobre, pobre corazón Porque ella se fue y me dejó Solo y triste sin compasión Solo y triste sin compasión Triste hoy porque ella se me fue Para alegrar mi pobre, pobre corazón Por eso a Jamaica le digo adiós Para olvidar este triste dolor Mi corazón muy triste se encontró Porque la nena que más quiero me dejó ¡Suscríbete al canal! Que tiene el rock and roll Que ya María Inés Se pasa en el solar bailando con Ramón Y la chica no quiere trabajar Se pasa con Simón practicando rock and roll Que tiene el rock and roll Que ya María Inés Se pasa en el solar bailando con Ramón Y la chica no quiere trabajar Se pasa con Simón practicando rock and roll Que tiene el rock and roll Le pregunto yo a papá Que tiene el rock and roll Le pregunto yo a mamá Que tiene el rock and roll ¡Suscríbete al sapo! ¡Suscríbete al sapo! O por ojón, o por bojón, 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 o Lo mismo que mis suegras no quieren entender El rock and roll, el ritmo arrollador Lo baila todo el mundo y el loco zapatón Lo puedo comprender, porque la novia mía Lo mismo que mis suegras no quieren aprender El rock and roll, el ritmo arrollador Lo baila todo el mundo y el loco zapatón ¿Qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a papá, ¿qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a mamá, ¿qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a papá, ¿qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a mamá, ¿qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a papá, ¿qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a papá, ¿qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a papá, ¿qué tiene el rock and roll? Panamá 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 Y nos vamos con las promesas Bailando la copia pera me juraste tus amores Se acabaron las promesas, no dejaron resplandores Y quedó mi corazón esperando en el cumbión Tus besos que no llegaron No llegaron, no llegaron, no llegaron, no llegaron Promesas de cumbia, mera, hojas que se lleve el viento Cuando se acaban las velas se acaban los juramentos Se acaban los juramentos, se acaban los juramentos Se acaban los juramentos, se acaban los juramentos Bailando la copia pera me juraste tus amores Se acabaron las promesas, no dejaron resplandores Y quedó mi corazón esperando en el cumbión Tus besos que no llegaron No llegaron, no llegaron, no llegaron, no llegaron Promesas de cumbia, mera, hojas que se lleve el viento Cuando se acaban las velas se acaban los juramentos Se acaban los juramentos, se acaban los juramentos Mera, hojas que 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 se acaban los juramentos Una, hojas que se acaban los juramentos Hoy que compre mi carcacha yo me voy a pachanquear Hoy que compre mi carcacha yo me voy a pachanquear Me llevo a las muchachas yo me las llevo a gozar Me llevo a las muchachas yo me las llevo a gozar Ahí me voy, yo me voy Yo me voy a pachanquear Yo me voy a avancear Una más Y nos vemos para Loredo Hoy que compres mi carquete yo me voy a perseguiar Hoy que compres mi carquete yo me voy a perseguiar Y me llevo a las muchachas yo me las llevo a gozar Y me llevo a las muchachas yo me las llevo a gozar Ahí me voy y me voy Y me voy a avancear Ahí me voy y me voy Yo me voy a avancear Yo me voy a avancear Ahí me voy, yo me voy a parañar 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 Yo me voy a para Yo me voy a parañar Yo me voy a parañar Yo me voy a parañar Te conocí, te conocí, te conocí y platicamos cosas de amor Y platicando me di cuenta que hay mucho amor en tu corazón Y platicando me di cuenta que hay mucho amor en tu corazón Y te miré, y te miré, y te miré, y una copita yo te invité Y después de esa copita un lindo beso yo te robé Y después de esa copita un lindo beso yo te robé Esta copita es la culpable de este amor que vive en mí Esta copita, linda copita, te quiero mucho yo soy feliz Esta copita es la culpable de este amor que vive en mí Esta copita, linda copita, te quiero mucho yo soy feliz Y viviré, y viviré, y viviré, y viviré no más pa' ti Y guardaré esta copita para acordarnos de nuestro amor Y guardaré esta copita para acordarnos de nuestro amor Esta copita es la culpable de este amor que vive en mí Esta copita, linda copita, te quiero mucho yo soy feliz Esta copita es la culpable de este amor que vive en mí Esta copita, linda copita, te quiero mucho yo soy feliz Esta copita, linda copita, linda copita, te quiero mucho yo soy feliz Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Cero de la mañana, préstame tu claridad Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Cero de la mañana, préstame tu claridad Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Ay, 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 ay Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Gracias! ¡La chica que soñé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!